10 de la mañana, 13 minutos, próxima entrevista es con Federico Graña, que está detrás de todos estos preparativos de cara a celebrar 300 años de Montevideo. Qué lindo para todos que se pueda vivir como una fiesta, que se pueda recordarla, aprenderla y también vivirla en cada una de sus aristas. Así que Federico, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y empieza ahora, el 19 es el puntapié inicial. Iniciamos el 19, el 19 es la primera actividad, que por primera vez van a tocar en conjunto las dos bandas que tiene la Intendencia Montevideo, la Filarmónica y la Sinfónica, con un espectáculo que está dirigido también por Igor Llebra. Y que en realidad los dos maestros lo que proponen, tanto Martín García como Martín Jorge, es hacer una recorrida, una especie de banda sonora, que obviamente inicia con partituras, uno puede decir, con músicas clásicas y termina, va acercándose a lo que hemos construido como patrimonio cultural desde esta zona del Río de la Plata. La idea es diversificar, que estén presentes todos los barrios, todas las culturas, todas las diferentes, las diferencias vivencias, esos latidos que tiene la ciudad. Pero, ¿dónde empieza en particular esta? Porque van a haber varios lugares y escenarios. Empieza el 19 en el Cerro, el 19 en el Cerro, en la Bahía, en la Rambla del Cerro, frente al Parque de Ferreira, donde está el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, ahí a las 20 horas, el viernes 19. Y el sábado 20 vamos a tener cinco escenarios que van desde Plaza Matriz, el segundo de ellos estaba Uruguay Avenida Libertador, mirando hacia la Plaza del Entrevero. Ese ya está prácticamente pronto. Ese está casi pronto. Después tenemos otro que ya se empezó en la Plaza Libertad, el cuarto escenario en el Gaucho, el 18 del Gaucho, y el quinto es el balcón de la Intendencia de Montevideo. Ahora, ¿estuvo difícil elegir la fecha de los 300 años como ese proceso fundacional de Montevideo? En realidad nosotros tuvimos un diálogo con varios historiadores y historiadoras, hemos hecho un convenio con la Facultad de Humanidades. Entre 1724 y 1730 se generó ese proceso. Sí, y definimos también un plan de trabajo. Nosotros estuvimos durante finales del 22 y todo el 23 empezando a trabajar con distintas organizaciones, más de 160 organizaciones, todos los consejos vecinales, concejales municipales, organizaciones barriales, organizaciones de todo tipo. Y bueno, fuimos tratando de pautar cómo hacemos esta solución del proceso. Y bueno, el proceso, resolvimos celebrar el proceso. Entonces, en realidad lo que resolvimos es, para por ejemplo, vos hablabas de construir o reconstruir o recuperar la memoria de la ciudad. La memoria no es un producto historiográfico, no es historia, es memoria. Y la gran diferencia de esa es que en realidad es cómo la gente recuerda cuál es el sentir, cuál es la interpretación de cada uno de un hecho. Y por ejemplo, recuperar la memoria de los barrios, que si uno mira la línea son 62 barrios, pero sabemos que son muchos más. En ese escenario, ¿cómo lo haces? Entonces, ¿lo podés hacer en un año ese proceso? ¿Cuál sería la inversión que tenés que hacerlo para hacerlo en un año? Entonces, por ejemplo, sabemos que al 24 vamos a tener 24 barrios en los que nosotros vamos a trabajar. Ya empezamos con 6, el proyecto piloto, pero es un proyecto que va a durar por lo menos hasta el 30. Para poder llegar a tener la recuperación de la memoria de todos los barrios, que es un acervo maravilloso para la ciudad. No todas las ciudades tienen la oportunidad de pensarse y poder recuperar lo que sus habitantes, y no solo sus habitantes permanentes, en realidad piensan de ella. ¿Dónde están esos afectos? ¿Dónde están esas marcas en cada barrio? ¿Qué es lo importante para cada barrio? ¿Qué institución? ¿Qué club? ¿Qué comisión? ¿Qué vecinos? ¿Qué vecinos? ¿Qué vecinas? Entonces, esa es parte también de esta celebración conmemoración. Obviamente que está la celebración y la fiesta, la celebración como fiesta, pero también está el momento para pensarnos, el momento para ver qué es lo que construimos, el momento para ver toda nuestra diversidad, todo lo que tiene que ver con, bueno, como digo, lo que hemos construido, nuestros acuerdos, y también nuestras diferencias. Y también es como cuando uno se mira al espejo y, bueno, ve lo que le devuelve el espejo, y obviamente que le devuelve cosas buenas, pero también a veces le devuelve dolores. Y en ese escenario, nosotros también hemos elegido y estamos construyendo con distintas organizaciones y distintos movimientos, marcas en la ciudad, dejar los registros de las marcas. ¿Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el Festival Afro, por ejemplo, lo que significó para la comunidad afro de Montevideo? No solo eso, eso es una pieza, pero bueno, nosotros vamos a tener, algunas cosas ya las puedo anunciar, por ejemplo, en estas llamadas vamos a tener una visita, por lo menos ya confirmados, de representantes del gobierno de Angola. Está casi confirmada, también algunos representantes del gobierno de Ghana. Y una era, ¿para qué? Y es tan simple como para esto. Nosotros tenemos parte de nuestra población, que en realidad, y lo voy a decir así, mirar para atrás y buscar su árbol genealógico y ver desde qué puerto llegó, o de qué lugar vino su familia, es casi imposible o imposible. Porque fueron personas que fueron traídas como mercancía. Porque parte de la humanidad, por ejemplo, mis ancestros, que eran blancos, lo voy a decir así, eran responsables, fueron parte de la responsabilidad, es decir, que hay parte de la humanidad que no tenía alma. Y por lo tanto, podía ser traída como mercancía. Y mirar para atrás, y mirar para atrás implica buscar esas raíces. Es muy difícil encontrar esas raíces. Lo que sí sabemos, por muchos estudios historiográficos, es que lo más probable es que estén en Angola, lo más probable es que estén en el Congo, lo más probable es que estén en ciertas partes de África, en esa zona de África. Y en realidad, el Uruguay le debe mucho, América la tiene toda, pero el Uruguay le debe mucho al aporte africano. No habría candombe, no habría tango, no habría, no habría... Entonces, el cómo tenemos patrimonios y materiales maravillosos, que fueron construidos por una comunidad que fue súper resiliente para todo lo que sufrió, y que sus cosas se viven hasta el día de hoy, implica que la ciudad se piense y que la marque. Claro, de hecho, por eso no son solamente celebraciones en formato espectáculo, sino que van a haber libros que informan acerca de esa trayectoria, van a haber fotogalerías, van a haber caminatours que te van contando diferentes historias de ese latido que hace África. Sí, hay un proyecto que inició la Secretaría Étnico-Racial de la Intendencia con la División Turismo, que fueron los que lideraron ese llamado Latido Afro, que ya está funcionando. Ayer, anteayer fue uno, tuve el gusto de formar parte. Y es... mucha gente no sabe de lo que pasó en ese momento. Quiero decir una sola cosa, y que uno de los mensajes que dejaron los guías es que para que haya candombe no hace falta en tambores, alcanza con las palmas. Es tal cual es la clave, la base es la clave. Entonces, en ese escenario, esto que decía yo de las marcas, bueno, vamos a extender eso. Bueno, ese ejemplo de Latido Afro se va a extender, con el tema Afro, hacia otras zonas. Por ejemplo, al puerto de la zona de Capurro, a donde uno podría decir el primer conflicto en el mundo del trabajo, que fue cuando algunas personas esclavizadas se levantaron a no trabajar en algunos saladeros. Y ahí se cruzan dos visiones. Uno podría decirlo de una manera muy arriesgada, pero por eso dije el primer conflicto del mundo del trabajo. Claramente no era el movimiento obrero. Pero, bueno, ¿cómo se construyó desde el movimiento obrero esta ciudad? ¿Cuáles son sus puntos? Los feminismos, la diversidad sexual, los barrios. Claro, impensado para un año solo. Es impensado. Estamos avanzando muchísimo y va a haber como marcas de todo esto. Y este proyecto, en realidad, lo que tiene que ver es cómo resumir esta ciudad. Es resumirla de alguna manera y tener como centro principal, que es una ciudad que apuesta a la diversidad, que es una ciudad que apuesta al disfrute del espacio público, que es una ciudad que ese disfrute del espacio público, tiene en el fondo una concepción de la democracia. Ya no para ahora, sino más sobre fin de año, pero también el Día de las Plazas. El Día de las Plazas y otras. Hablando de espacios públicos. Yo voy a aprovechar otras invitaciones. ¿Cuántas plazas tiene Montevideo? Haz un disparate. Porque, por lo menos, nosotros solo estuvimos en 60, pero estamos hablando de cientos de espacios públicos. Porque también hay muchos nuevos espacios públicos. Y que la propia ciudadanía se adueña de esos espacios, que eso creo que es lo fundamental. Y ahí, mirá, yo podría contarles tres ejemplos rapidísimos. Por ejemplo, una de las líneas de trabajo, que no tiene que ver con los 300 años específicos, pero sí con una concepción de democratizar la ciudad, es que empezamos a ciertos parques, por ejemplo, digo el barofio, ya estamos terminándolo en el Lidá Vilariño, a generar comisiones, comisiones reales con vecinos y tomar las decisiones de forma co-gestionada. O sea, los vecinos están co-gestionando con nosotros los vecinos de ese parque. Vayan al barofio, vean cómo está el molino, y recuperamos el molino, y cómo ahora funciona. Porque, en realidad, hoy lo usan las y los vecinos. Después de haber intentado, más de una vez, que pueda ser un buen camino, de que algún privado se hiciera responsable de esto, y todos fueron fracasos. Y, en realidad, desde que están ahora los vecinos, esto funciona todos los fines de semana, está mucho mejor. Entonces, ese camino, el de construir, el de delegar poder desde la administración a que las personas decían, es uno. Vos hablás del Día de las Plazas, tenemos el Día de las Plazas, que estamos construyendo con ellos también. El Día de los Barrios. En realidad, vamos a hacer una fiesta de los barrios, que va a estar insertada más o menos el tercer fin de semana de septiembre. Por esto mismo, y ahí ya estamos invitando, lo hicimos en diciembre, el 11 de diciembre, cuando asumieron los nuevos concejales y concejalas vecinales, los invitamos a, en realidad, proponer. Hay un formulario que se llama Celebra tu Barrio, que cualquier organización de vecinos y vecinas puede proponer qué es lo que quiere celebrar en su barrio. ¿Qué? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que quiere marcar? Y bueno, y nosotros, nuestro equipo, el equipo de todo el equipo de la Intendencia de Montevideo, bueno, los apayaremos para generar esa agenda. Y bueno, ya en la landing, como decimos nosotros, en la página de la Intendencia, van a poder empezar a ver cómo empiezan a aparecer todas estas agendas. Y me encantó la reversión de una canción en Montevideo. Eso, iba a decir que, como comienzo, para quienes no la vieron y estábamos viendo en imágenes algunos fragmentos, esa canción o reversión de Montevideo, que asociamos todos, es un buen punto a pie inicial. Sí, y además fue una decisión... Sigue siendo cuando llamás al 1950 la canción. Ah, es cierto. Pero es la de Mauricio igual. Es la de Mauricio, sí. Sí, fue todo un desafío. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos un concurso? ¿Hacemos una canción nueva? Y en realidad es esto, es continuidad y cambio. Uno ve esa video y ve gente que es maravillosa, que nos acompañó y gente que nos empieza a acompañar ahora desde un lugar. Yo escuchaba la intervención de Ceballos al final y lo que dice a mí me erizaba, porque además yo vivo en Ciudad Vieja desde que nací. Y pensar de... y no es que me cansé, amo ver algunos amaneceres caminando por Petra del Sarandí. Referentes de todos los estilos, de todas las épocas, ahí los estamos viendo, no quiero nombrar a ninguno porque habría que ponerse de pie y aplaudir al decir cada nombre. Así que Federico Graña, muchísimas gracias por esta información. A partir del 19 puntapié inicial, pero todo un año de celebraciones por los 300 de Montevideo. Muchas gracias a ustedes y bueno, contamos con ustedes para ir, vean, disfruten y también para contarle a los televidentes para que asistan. Así será, información también más completa en la página web de la Intendencia ya con varios... Gracias.